Estos son los principales acontecimientos mundiales en un 22 de octubre. Comenzando en la antigua Grecia en el año 480 a.C., tuvo lugar la crucial batalla de Salamina, donde la flota helénica derrotó al imperio persa, un punto de inflexión en las guerras médicas. En el año 300 a.C., murió en Babilonia el conquistador Alejandro Magno, quien logró uno de los imperios más extensos de la antigüedad. Ya en el año 42 a.C., Marco Antonio y Cleopatra fueron derrotados decisivamente por Octavio en la batalla de Axio, con lo que el futuro emperador Augusto consolidó su control sobre el imperio romano. Para el año 800 a.C., Carlo Magno fue coronado emperador del Sacro Imperio Romano Germánico por el Papa León III, sentando las bases para el surgimiento del feudalismo europeo en la Edad Media. En 1492, el navegante portugués Rodrigo de Triana avistó por primera vez la isla de Guanaaní, en las Bahamas, dando inicio al descubrimiento de América liderado por Cristóbal Colón. En 1797, nació en Francia el célebre novelista Alejandro Dumas, autor de clásicos como el Conde de Montecristo y los Tres Mosqueteros. Ya en el siglo XIX, en 1854, tuvo lugar la famosa carga de la Brigada Ligera durante la Guerra de Crimea, cuando la caballería británica resistió heroicamente el embate de Rusia. El 22 de octubre de 1883, se inauguró oficialmente el puente de Brooklyn, conectando los distritos de Manhattan y Brooklyn en Nueva York. En su época, fue el puente colgante más largo del mundo. En 1917, se produjo la decisiva batalla de Caporetto durante la Primera Guerra Mundial, con la victoria de las potencias centrales que obligó a Italia a replegarse. Un hito reciente, fue el 22 de octubre de 1962, cuando el presidente John F. Kennedy anunció el bloqueo a Cuba durante la crisis de los misiles, el pico de las tensiones con la Unión Soviética. En la música, los Beatles lanzaron en 1965 su innovador álbum Rubber's Soul, que marcó el inicio de su etapa psicodélica. El 22 de octubre de 1975, nació la actriz estadounidense Katherine Zeta-Jones, ganadora del Oscar por su papel en Chicago en 2003. Y en eventos más cercanos, fueron el lanzamiento del primer avance de la serie Game of Thrones de HBO en 2006, y la presentación en 2016 de la revolucionaria videoconsola Nintendo Switch. ¡Suscríbete al canal!